Hola amigos de 724 Noticias, Mauricio Macri, el candidato opositor aspirante a la presidencia argentina, deja entrever cómo serían sus relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea si ganan las elecciones el próximo 22 de noviembre. En el año 2005, como todos ustedes recordarán, la ciudad costera de Mar del Plata fue sede de la cumbre de las Américas. Aquel encuentro supuso en su momento la ruptura con Estados Unidos de los gobiernos de la izquierda latinoamericana, sobre todo de Brasil, Argentina y Venezuela. Ahora, diez años después de esa cumbre, las elecciones argentinas apuntan hacia un giro completo en los equilibrios regionales. La victoria de Macri daría un rumbo nuevo a la política exterior que hasta ahora tuvieron los Kirchner, sobre todo con Venezuela, donde exigen la liberación del opositor Leopoldo López. Un asunto este que divide a la región, pero que no ha referido aún crítica formal de ningún gobierno latinoamericano. Con este gesto, Macri daría en el ámbito internacional una muestra evidente de cambio en caso de que consiga la victoria. Inmediatamente asumido la presidencia, vamos a exigir la liberación de Leopoldo López. Y si Maduro y Venezuela no aceptan, vamos a también reunir a los países del Marcosur y pedir que se ejecute la cláusula democrática. La política exterior argentina cambiará, gane quien gane, pero el giro con Macri será radical y con ella el equilibrio de poder sudamericano. En el radar del cambio están también las elecciones venezolanas del próximo 6 de diciembre. Así que muchas cancillerías están pendientes de Argentina, especialmente Brasil, el otro gigante sudamericano y principal socio comercial. El macrismo tiene que Brasil, con sus expertos en publicidad negativa, esté trabajando para Sione. En cualquiera de los casos, el continente sigue pendiente de estas últimas semanas de campaña que definirán, sin duda, el rumbo de Argentina y que tendrán impacto en las relaciones con los países de la región, especialmente tal y como les informábamos, con Venezuela y Brasil, que fueron socios estratégicos durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Seguiremos, eso sí, como siempre, atentos a las novedades que surjan para mantenerlos informados. Eso es todo por ahora. La Antiscribano desde Buenos Aires, Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias!